Ya tenemos en la línea al ingeniero Gilberto Lagarda, meteorólogo de Conagua en Sonora, porque todo parece indicar que van a continuar las lluvias en todo el estado de Sonora. Entonces, si van a continuar las lluvias, vamos a tener que continuar saliendo con paraguas, evitando circular por donde no debemos de circular cuando se inunda, y también pues intentando disfrutar la lluvia dentro de lo que cabe. Muy buenos días, ingeniero. Los saludo con mucho gusto. Hola, muy buenos días. Sí, como comentas, sí esperamos, obviamente, que las lluvias se mantengan. Aunque, curiosamente, el día de hoy, el lunes, las lluvias se van a estar, o se espera que se recorna hacia lo que es el oriente y el sur del estado. Es donde esperamos las precipitaciones el día de hoy, tal vez de la semana. Es el día que se esperan menos lluvias hoy, lunes. A partir del martes, ya nuevamente se empieza a ver ya una mayor cobertura en las lluvias en el estado. Para Hermosillo ya sube la posibilidad. El día de hoy, Hermosillo anda en un 10% de posibilidad de lluvia. Ya a partir del lunes y martes ya sube entre un 30% y un 40%. Bueno, entre martes y miércoles, pero sube a un 30% y un 40% la posibilidad de lluvia en Hermosillo. Y pues también es la posibilidad de lluvia en casi toda la zona serrana. Está alta para a partir del martes. Básicamente, como que dices, es un pequeño respiro que vamos a tomar el día lunes, donde solamente la lluvia se va a concentrar en la Sierra del Oriente y en el sur del estado. Y esto para agarrar fuerza y nuevamente viendan las precipitaciones a partir del martes en el estado. Más o menos, al menos sube la posibilidad de lluvia para el estado entre el martes y en adelante. Ingeniero, se habla de que las precipitaciones registradas en el mes de julio fueron históricas comparadas con otros meses de julio de años anteriores. Mira, el dato exacto, bueno, ahorita no lo tengo en la mano, pero tanto como históricas sí han sido buenas, sí han sido bastante positivas y sí han sido altas. Pero decir que hace uno de los años, uno de los julios más llovedores de lo que va el año, ahí sí no tengo en este momento los datos fáciles, porque hoy se cierra esa estadística, apenas se está elaborando, pero sí, todavía es un poquito temprano para decir eso. Aparte, pues hay que esperar cómo viene agosto. Pero, bueno, sí ha sido un año muy positivo. El más positivo de todos, eso sí hay que ponerlo con cierta reserva. O sea, no ha sido el año más llovedor, o el julio más llovedor de todos los tiempos, pero sí ha sido un julio muy llovedor. Sí, por supuesto que es sorprendente, luego de una racha de sequía que se tuvo en Sonora y ver que está lloviendo para el lado de la sierra, que está lloviendo también en Cajeme, que está lloviendo también en Hermosillo, que por lo general siempre es una de las zonas más secas y olvidadas por la lluvia en género. Y, bueno, aquí, ¿cuál sería la recomendación para la gente? Mira, básicamente hay que seguir la recomendación de protección civil y de las dependencias de seguridad, tanto municipales como el Estado. Desgraciadamente, cuando pasa algo malo en estas situaciones es porque no hicieron caso a esas indicaciones. Son muy claras, obviamente las lluvias que tenemos en verano casi siempre son fuertes, son lluvias de corta duración, pero que por lo mismo, por esta cantidad de agua que caen en muy poco tiempo, pues generan condiciones de cierto riesgo. Entonces, hay que estar muy pendientes de las indicaciones de protección civil y de la policía, tanto municipal como estatal, para poder prever cualquier tipo de accidente que pudieran presentarse. Sin duda, ¿estas precipitaciones están beneficiando también a las presas del Estado de Sonora? Sí, se está viendo una recuperación en todas las presas del Estado, se está viendo una situación positiva, entonces hay que esperar ya para el fin de temporada para ver qué tan positiva es. Hasta ahorita va muy bien, esperemos que se mantenga con este paso y que pues se siga presentando una mayor acumulación o una mayor captación de agua en las presas. Esa es una buena noticia. ¿Cuándo termina la temporada de lluvias, Ingeniero Lagarda? Y si tenemos por ahí algún dato, si vendrá algún huracán o vendrá alguna amenaza climática. Mira, la temporada es hasta septiembre, son así días de verano, por lo general ahí casi a finales de septiembre se mantienen las especificaciones, aunque ya bajan un poquito las cantidades, pero sí, es bastante bueno lo que se actualiza hasta septiembre. Entonces ya tenemos un periodo un poco seco entre octubre y noviembre y de nuevo empiezan las guías invernales, aunque lo importante, lo que es importante siempre ha sido en verano, es donde tenemos más del 60% de lo que lleve en todo el año, se presenta en estos tres meses, julio, agosto y septiembre. Y pues todavía nos queda con quiso, vamos a la mitad, o menos de la mitad de la temporada de lluvia y esperemos que pues así se mantenga estas condiciones. En cuestiones locales, tú, de ciclones tropicales, pues hasta ahorita los sistemas que se han formado han afectado solamente lo que es los estados del Pacífico del Tour. No hay afectaciones hacia el noroeste del país, que es donde estamos nosotros. Casi todos los ciclones que se han formado han pasado de largo, entonces no nos han afectado. Sin embargo, estamos entrando ya a la época en donde es más probable que nos afecten. Los ciclones históricamente han afectado a Sonora entre agosto y octubre, de esos tres meses, el mes más activo siempre ha sido septiembre. Ahora, el que se formen una cierta cantidad de ciclones no te asegura que vayan a entrar. Las condiciones para qué trayectoria va a seguir en el ciclón se puede pronosticar la trayectoria hasta que se forma usted por formarse, porque depende mucho de las condiciones que hay en ese momento y casi siempre están cambiando. Entonces, hasta ahorita, pues seguimos, pues vamos a entrar en la etapa del año donde es más probable que nos toque un ciclón. Es lo que tenemos ahorita seguro. Ahora, por lo mismo, siempre se está monitoreando el Pacífico, esta zona del Pacífico, para estar al pendiente de cualquier sistema que se forme en esta zona y ya, por entonces, sí poder ver qué posibilidad trayectoria podría seguirlo. Ahorita hay dos sistemas, Frank y Georgette, que están en el Pacífico, pero ambos están muy lejos, nunca, no han afectado al país, y obviamente no lo van a afectar. No hay que relacionar a lluvias que se han presentado aquí en el estado, por cuestiones locales, no es por estos sistemas, están bastante alejados y se están alejando. Hasta ahorita, estos sistemas, pues se están llevando toda la humedad desde la zona donde se pueden formar los ciclones. Y hay que esperar todavía, cuando vamos en el corto plazo, no hay posibilidad de que se formara algún ciclón todavía que pudiera afectar. Entonces, hay que tomarlo con cierta cóctel y esperar cómo se va a seguir comportando la temporada en los meses siguientes. Pues ahí está la recomendación y los datos precisos de Conagua con el ingeniero Gilberto Lagarda, meteorólogo de Conagua en Sonora. Muchas gracias, ingeniero. De nada, que tengan muy buen día.